Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los asaltantes lograron escapar. Y vean nada más este video que ha causado indignación en las redes sociales y que también está evidenciando la prepotencia de unos guardaespaldas que golpean a un trabajador del sistema de parquímetros. Esto ocurrió afuera del restaurante Champs-Élysées, ubicado en Paseo de la Reforma. Los agresores no habían pagado el parquímetro, por lo que tenían que colocar el inmovilizador. Una mujer policía interviene e intenta contener a los guardaespaldas. ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le pegas? No le debes de pegar. No tienes por qué pegarte. No tienes por qué pegarle, pero no tienes por qué. ¡Ya! ¡Ya! ¡Díganlo! Lamentable de verdad lo que nos falta de cultura cívica en esta ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.